Las aventuras de Huckleberry Finn Las aventuras de Huckleberry Finn Las aventuras de Huckleberry Finn Huckleberry Finn ¿Huckleberry Finn? ¿Ha visto alguien a Huckleberry Finn? No, eso es muy cierto Supongo que se habrá ido al río para estar con los balseros y otras personas sin valor Niños, quiero que Huckleberry os sirva de ejemplo Quiero que advirtáis cómo ha perdido el tiempo Estoy segura que ni siquiera sabe que la Galia estaba dividida en tres partes Y supongo que no sabe que Newton descubrió la ley de la gravedad Pero no debemos estar enfadados con él Debemos sentir lástima más bien Pobre Huckleberry Debe de ser un chico muy infeliz Vaya Ben, lo siento Lo has hecho a propósito No lo he hecho Ben, en serio que no Hola Joe, Sam, Harry y Elliot Oye, Jack, mi madre dice que el agua del Mississippi no se debe beber Ah, no es cierto El agua del Mississippi es mucho mejor que esas otras aguas claras que no tienen lodo Dice que el agua con lodo no es sana Eso es mentira, mira en los cementerios, en ellos verás la verdad Los árboles apenas crecen en los cementerios de Cincinnati Pero los de St. Louis llegan a los 250 metros Y es por el agua que bebieron las personas antes de enterrarlas Las de Cincinnati no sirven para abono Jack, préstame la pipa, ¿quieres? No, fumar es malo para ti ¿Es cierto que mañana es el último día de escuela? Es cierto Ah, este curso ha pasado muy rápido Para ti sí ¿No has ido a la escuela? Oíd, ¿sabéis ya quienes han aprobado? No Dile a Jack lo que has oído He oído que la maestra estaba harta de enviarle notas a la ayuda de Atlas Sabía que algún día tendría que cansarse ¿No sabes que está mal leer el correo de otras personas? Claro que lo sé y trae mala suerte Pero no las leí, las rompí y las comí Así les quito el hechizo ¿Qué más has oído? La maestra dijo que iba a ver a la viuda mañana por la mañana Y aseguró que no ibas a pasar el curso Es una pena Déjame fumar un poco, anda Jack Sí, es una pena La viuda me recoge, me da buena comida, buena ropa ¿Y qué hago yo? No voy a clase y no paso el curso, eso es lo que hago ¿Por qué no te vas con tu padre? Su padre está muerto, ¿no es cierto, Jack? No, yo creo que está vivo Creyeron encontrarlo flotando de espaldas en el río Pero los borrachos no flotan sobre la espalda Yo creo que está en algún sitio por el río Aunque supiera dónde estaba, no querría vivir con él No puedo dejar de pensar en la viuda cuando sepa que yo Ah, pero yo no estoy hecho para ir a la escuela Y si la viuda se enfada conmigo y se pone a gritarme Me levantaré y le diré que... Ah, supongo que... Que empezará a llorar y yo me sentiré muy mal Te he dicho que no debías fumar Me ha sentado mal la comida Dios, la viuda va a sentirse muy mal Y esperad a que lo oiga la señorita Watson Jim, si Huckleberry no llega antes de que se bendiga a la mesa Pasará sin cenar Sí, señorita Watson Ya puedes traer nuestra cena Sí, señora Huck, están esperando, te apura Ya apuro No puede bendecir la mesa hasta que lleve la comida Yo te ayudaré Gracias, Jim Oh, he perdido un calcetín por ahí Yo no tengo tiempo para buscarlo Te damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir Amén Huckleberry, ¿de dónde vienes? Verás, señora Watson, es una historia... Tenemos mucho tiempo, Huckleberry Verás, señora... Siéntate bien, Huckleberry Bien Tal vez te has quedado después de la clase Sí, señora Así ha sido ¿Por qué has tenido que quedarte en la escuela? Esa es otra historia muy larga, señora Watson ¿Ha sido porque querías ayudarle a la maestra a borrar el encerado? Sí, señora Eso es lo que ha pasado exactamente He visto el aula de la escuela, Huckleberry Y hay tres encerados Según mis cálculos, significa que has pasado una hora en cada encerado Tal vez Huckle le dijese a la maestra que quería quedarse a barrer el aula Ah, pero señora Douglas, ¿cómo lo has sabido? Sí, parece saber tú más sobre sus actividades que él mismo Conozco muy bien a Huckleberry Lo conozco también Que le he traído un regalo ¿Un... un regalo? ¡Guau! Es una navaja auténtica Gracias, señora Debí haber esperado mañana Es el regalo que te hago por haber aprobado Gracias, señora, pero... Suponga que crean que no merezco aprobar No seas tonto, Jack Sabemos que vas a aprobar, ¿no es así? Sí, señora Lo sabemos Esperemos que así sea Sugiero que comamos Huckleberry ¿Has usado el calcetín izquierdo para borrar los enterados? Leer la Biblia durante una hora antes de iros a la cama no os hará daño ninguno Léeme la última parte otra vez, Jack ¿La última parte? Está bien Cuídate mucho y recuerda que te queremos Tu querida esposa, Jenny ¿Sabes, Jim? No escribe nada mal No escribe ella, Jack Le paga un hombre para que se lo escriba Claro que las palabras son suyas Y los sentimientos y demás Anda, léeme la parte del pequeño Joey otra vez ¿De Joey? De acuerdo Joey ha superado la fiebre biliosa Y sigue mejorando día a día Si sigue así, llegará a ser un hombre grande como tú Nada más ¿Cuánto hace que están en ese estado libre? Desde que el padre de mi esposa ahorró el dinero suficiente para comprárselos a los Thatcher dos o tres años ¿Sabes? Me voy a ir allí un día de estos, Jack Estoy ahorrando para comprar mi libertad Y cuando tenga el dinero suficiente para comprarme me iré directamente a ese estado libre Y voy a ver a mi esposa y al pequeño Joey Y recorreré las tierras en plena libertad ¿Cuánto dinero crees que necesitas, Jim? A unos 500 dólares, nada más Claro que a veces creo que sería mejor Que me marchase sin más No deberías pensar en eso siquiera Eres de la señora Douglas Lo sé, Jack Soy su esclavo Pero a veces no puedo dejar de preguntarme si eso está bien Ah, pareces abolicionista Ser esclavo es como... Como tener que poner unos zapatos Tienes que aceptarlo, aunque no te guste Pues si Dios quisiera que usaras zapatos ¿Por qué no has nacido con ellos? Es lo que quiero decir Tú has nacido esclavo, ¿no es así? Así es, Jack Pues Dios ha querido que seas esclavo ¿Hackleberry? Sí, señora Ya casi es hora de irte a la cama Y aún tienes que leer la Biblia No creas que lo he olvidado Por lo tanto el infierno se ha ampliado ¿Hackleberry te huele a quemado? No, señora Y ha abierto la boca sin medida Y su gloria Y su multitud Seguro que me huele a quemado ¿Hackleberry has estado fumando? No, señora Y su pompa Y aquel que disfrute Descenderá a él Y los malvados descenderán Y los poderosos Y los poderosos serán humillados ¿Y los qué? ¡Ah! ¡Vaya! Estoy ardiendo ¡Hackleberry! Sí, señora Ya voy ¡Hackle! Sí, señora Mi hermana está muy enfadada, ¿Hackle? Sí, señora Temo que ni tú ni yo teníamos una disculpa, ¿verdad? No, señora Pero... Pero... Pero lo siento mucho, señora Eso no importa, ¿Hackle? Lo que importa es la mentira Le dijiste a mi hermana que no había fumado Y había fumado No fue una mentira, señora ¿Sabe? No era mi pipa ¿De quién era, Hackle? Era de Jim Yo... Yo se la estaba guardando Y como la guardaba encendida Es toda una mentira La pipa era mía Me lo suponía, Hackle Siéntate Y dime por qué has mentido Pues yo... Creo que principalmente es por lo de los zapatos ¿Los zapatos? Sabe, los zapatos y mis pies no parecen llevarse bien Supongo que es porque no los he usado mucho Y... ¿No se le calientan los dedos? Bueno, Hack Sí, pero estaría graciosa sin zapatos ¿No crees? Sí, señora Supongo que los zapatos están hechos para algunas personas Pero yo no hago más que ponerlos Si los pies no me funcionan bien Llego a la mitad del camino A la escuela Y... Y sé que no voy a conseguir llegar Si los llevo puestos Entonces me siento y me los quito Y después de haberme los quitados Sé que no podré Llegar a la escuela sin ellos Y además, una vez que me los he quitado No puedo volver a ponérmelos Sin... Sin refrescar los pies en el río Y cuando ya los he refrescado Sé que no puedo volver a ponerme los zapatos Hasta que tenga los pies secos Y cuando yo tengo los pies secos Bien Pues los tengo calientes otra vez Y... Y ya ha empezado la clase Y lo único que me evita pensar en que ya es tarde Es una buena pipa de tabaco Supongo que fumo por eso, señora ¿Qué tiene que ver todo eso con mentir? Pues... Supuse que la señorita Watson se enfadaría mucho Si supiese que fumo Y cuando me preguntó si lo hacía Le dije que no Comprendo Entonces los zapatos son la verdadera causa de todo Sí, sí, señora Los zapatos Supongo que llevarás los zapatos siempre ¿Todo el tiempo? ¿Quiere decir día y noche? Los quitarías antes de acostarte Pero sería el único momento Así ya no te molestaría Y si no te molestaran Entonces no querrías fumar Y así no tendrías que mentir Puede funcionar, señora Yo creo que sí Lo intentaremos Si no da resultado Intentaremos otra cosa Sí, señora Buenas noches, Jack Buenas noches Hola, papá ¿No eres todo un dandy perfumado? ¿Ya te consideras un piojo grande, verdad? Puede que lo sea Y puede que no No me vengas con tu labia Dicen que además eres educado Que sabes leer y escribir ¿Quién te ha dicho que te podías meter en esas estupideces? ¿Quién te lo ha dicho? Ha sido la viuda Ah, la viuda, ¿eh? ¿Nadie le ha dicho que no se metiera en cosas que no son asunto suyo? ¿No se lo han dicho? Solo lo hizo porque... ¿Eres su hijo? ¿Tiene algún derecho legal sobre ti? Ah, está bien Toma Quiero oír como lees Papá, ¿qué estás aquí? No te importa Quiero oír como lees La historia de George Washington Debe enseñarles a los jóvenes americanos El valor de la verdad La valencia y la bondad Es cierto ¿Sabes leer? Debemos intentar en todo... No presumas más Papá, si no te callas Va a venir aquí la viuda Tal vez quiera que venga aquí la viuda ¡Hacky Berry! Es un placer conocerla, señora Déjeme a solas con él, señora Watson Déjala, Jacky Estaba deseando hablar con ella ¿Sobre qué, señor? Sobre Jack Por su manera de educarlo y de enseñarle a leer Creía que estaría agradecido ¿Agradecido? Su madre no sabía leer Nadie de su familia sabía leer Yo no sé No sé leer ni mi propio nombre Y no quiero que mi hijo aprenda todas esas tonterías Es la primera vez que oigo que se interesa usted por su hijo Le quiere usted mucho, ¿verdad? Sí, así es Entonces, ¿estará dispuesta a pagar para quedarse con él? Supongo que ya ha decidido cuánto vale su hijo para usted Ah, bien Es algo bajo Podría comprar un esclavo mejor por su precio Pero siempre tengo que soportar a mucha gente que se me acerca y me dice Oh, he oído que Jack sabe leer y escribir Bien, supongo que 800 dólares harán que me olvide de eso Está hablando de una cantidad importante ¿Cuándo la quiere? Le doy una semana Sé que la conseguirá Será mejor que sea así o Jack volverá con su padre Es una corneja vieja muy lista La conseguirá No le llames eso Una semana a partir de hoy Siento que haya venido Lo sentimos todos, Jack No se preocupe por el dinero, señora Deje que me lleve No, Jack Lo conseguiré de algún modo Así no podrá seguir molestándonos Pero, señora Yo no valgo 800 dólares Siempre estoy haciendo algo malo Rompiendo algo Miento Quemo cosas y... Y fumo Esas cosas no son importantes, Jack Mañana me veré suficientemente recompensada por todo lo que pienso hacer por ti ¿Mañana? No sabes lo orgullosa que voy a estar de ti Mi muchacho Al oír pronunciar tu nombre y verte subir y darle la mano a la maestra Podré volverme hacia todos los escépticos y decirles ¿Veis? Os dije que Jack lo conseguiría Sí, señora Y ahora comprenderás Que si tengo que sacrificarme un poco Tú me lo pagas de sobra ¿No es cierto, hermana? Sí Buenas noches, Jack Buenas noches Buenas noches, Jack y Berdín Buenas noches, señora Watson Buenas noches, Jack Querida señora Douglas No voy a aprobar porque he faltado a clase No se preocupe por mí, estaré bien Siento ser tan bajo y tan mal Por favor, transmítale mi cariño a la señora Watson No se preocupe por mí, estaré bien No se preocupe por mí, estaré bien Sube Sube Empieza a remar Levántate ¿Qué? Trae leña para el fuego Vamos, muévete Vamos, muévete ¿Cómo te has mojado? Me he caído al río Entonces, ¿por qué estás silbando? Vamos Metamos algo en el cuerpo Trae la sartén Voy a ir a ver a la viuda Pronto dejaré de beber esa bazofia Y de fumar esta porquería ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a pedirme que la deje en paz? ¿O has dejado de sentir rencor hacia mí? Sí, papá, supongo que sí Si consigues el dinero es porque lo mereces No, no vas a pedirme que la deje en paz ¡Gracias! 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 ¡Auch! ¡Jim! ¡Hack! No sabía que la hoguera era tuya, he seguido las huellas como un rastreador indio Oye, ¿qué haces aquí? No me delatarás si te lo digo Yo he huido ¡Jim! Tenía que huir, Hack, tenía que huir No puedes hacerlo, le perteneces a la viuda Estaba pensando en menterme, Hack, le oí hablar de ello anoche Dijo que necesitaba dinero para dárselo a tu padre Si me comprase uno de los negreros nunca llegaría a ese estado libre Nunca vería a mi esposa Ni al pequeño, John No van a venderte, Jim ¿Vas a ayudarme? Entonces seré libre Te llevaré a casa de la viuda Ahora que me he ido no tendrá que darle el dinero a mi madre Y ya no tendrá que venderte Aún así, me gusta esta libertad Es muy bonito respirar tu propio aire en tus propios pulmones Podríamos navegar los dos río abajo, Hack He construido una balsa muy fuerte No hables así Ya sabes lo que les hacen a los esclavos que huyen cuando los cogen ¿Dónde están tus cosas? Allí Te llevaré conmigo de vuelta al pueblo No tienes que llevarme, Hack Ah, me gusta ir al pueblo Entraré de noche y veré qué está haciendo papá Y ve disfrazado De muchachita No le digas a la viuda que me has visto, comprendes? Porque cree que estoy muerto Y si no lo cree ahora pronto lo creerá Hice como si me hubieran asesinado Tuve que hacerlo Para poder librarme de mi padre Seguramente estará muy triste Sí, maldita sea Ojalá pudiera decirle a la viuda que no estoy muerto Pero me retendría Mi papá empezaría otra vez y... ¡Eh! No tienes derecho a hacer que me sienta culpable Espera aquí unos 5 o 10 minutos No quiero que nos vean juntos Creo que no me reconocerá nadie, ¿verdad? Nadie, Hack Y recuerda, vete a casa de la viuda sin detenerte, ¿me oyes? Te lo prometo Está bien Bien, vamos allá Adiós Adiós, Hack ¡Suscríbete al canal! Me pareció oír a alguien ahí fuera ¿Qué te pasa, niña? Por favor, señora Venía un grupo de hombres por la calle Y parecían tan enfadados y excitados Que... Que me ha asustado Claro, entra, niña Estas no son horas para que andes sola por la calle No, señora Ah, ¿y cómo te llamas? Sarah Williams Bueno Siéntate, Sarah Williams Gracias, señora ¿Y dónde vives? Fuera del pueblo ¿Qué hacen ahí afuera tantos hombres? ¿No lo has oído? Ha habido un asesinato Y está todo el pueblo muy excitado ¿En serio? Sí Tal vez conocías al muchacho Se llamaba Hack Finn Hack Finn Ah, sí Lo conocía realmente bien ¿Quieres hacerme un favor, niña? ¿Quieres coger de aquí una aguja y enhebrármela? No tengo las gafas aquí Sí, señora No saben quién lo ha hecho, ¿verdad, señora? Dicen que ha sido un esclavo que ha huido y que se llama Jim ¿Qué te pasa, niña? ¿Has visto un fantasma? Siéntate Tengo... Tengo que irme Ah, le estaba hablando a esta niña del asesinato, Joe ¿Cómo has dicho que te llamas? Ah, Mary Williams Creí que habías dicho que era Sarah Sí, señora, soy Sarah Mary Williams Seguramente llegaré tarde Vamos a ir a buscar por el río Y después por las islas ¿Lo meterán en la cárcel cuando lo encuentren? A los de esa clase no los metemos en la cárcel Tengo que irme ya, señor ¿Cómo te llamas realmente? ¿Billy o Tom o cómo es? No se burle de una muchachita como yo, señora Tengo que irme a casa Supe que eras un niño desde el momento que cogiste el costurero Cuando una niña quiere coger algo en el regazo Siempre separa las piernas No las junta como lo has hecho tú Y la próxima vez que quieras enhebrar una aguja No dejes el hilo quieto mientras acercas la aguja Deja la aguja quieta y acerca el hilo Sí, pero... ¡Mire detrás de usted! Jim 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 ¿Están buscando? ¿Quién, ja? ¿Qué dices? Tenemos que volver al río ¡Corre! Dirígete a la isla Tenemos que llegar hasta tu balsa ¿Por qué me buscan? ¡Asesinato! ¿Asesinato? ¿A quién me he asesinado? ¿Creen que a mí? ¿Qué es eso? Es una vieja barcaza Voy a echar un vistazo Voy a echar un vistazo Nunca se sabe Puedo encontrar comida No tenemos tiempo, Jack Para eso sí lo tenemos Nadie nos encontrará con esta tormenta No creo que hay un vistazo No creo que haya nada vivo en esta ruina Tú mira por allí, Jim Yo miraré por aquí Sí, señor Dios mío Dios mío, el padre de Jack ¿Has encontrado algo, Jim? Nada, Jack Será mejor que nos alejemos de esta barcaza Hay un hombre muerto ahí dentro Yo en tu lugar no entraría Es horrible Vamos, salgamos de aquí Nunca estoy cansado Porque estoy buscando una ciudad Aleluya, aleluya Parece un refugio muy cómodo, Jack Supongo que está bien Ahora me toca llevar a mí el timón No, es igual, Jack Me gusta llevar el timón Es como si estuviera ayudándole al río a liberarme Como quieras Creo que llegaremos a Cairo mañana por la noche ¿No te parece, Jack? Creo que sí Ah, para mí será como el cielo Y tengo que agradecérselo a una sola persona A ti Y sabes por qué lo hago, ¿eh, Jim? No sé por qué lo haces Pero sé que lo estás haciendo Creo que ni una abolicionista podría hacer un trabajo mejor Que el que estás haciendo tú No me llames eso Aún no estás en un estado libre Tal vez pasemos de largo Cairo Podemos equivocarnos Pero el Ohio se une allí con el Mississippi Tenemos que ver las aguas azules del viejo Ohio Quizá lo pasemos por la noche Entonces veremos las luces No hay más que una docena de casas Nos enteraremos Porque lo oleré Oleré ese estado libre No perderé esta oportunidad Voy a ser libre Nadie va a llevar a Jim de vuelta ahora Ya no soy un esclavo Ni volveré a serlo nunca más Porque estoy cerca de Cairo Y no lo voy a dejar atrás El señor no permitirá que eso suceda ¿Verdad, señor? ¿Verdad, señor? ¿Verdad? ¿A dónde has ido? A dar un paseo Y a pedir prestado Sí, ya lo veo Bien, veamos Tenemos uno Dos Tres Oh, no nos cuentes, Jim Trae mala suerte contar los alimentos Es como sacudir un mantel por la noche O tocar la piel de una serpiente de cascabel No sabía eso Creo que debo tener cuidado ¿Hack? Sí, Jim Mientras paseabas estuve pensando Que tal vez no hayas ido justo al traerte navegando por el río Y convertirte en un abolicionista Ah, no me has obligado Tengo que ir río abajo No sé, Jack Pero ¿qué harías si supieras que tu padre no molestará a nadie nunca más? ¿Volverías entonces? No, porque sé que no sería cierto Mi padre nunca dejará de hacerle daño a la gente Pero supón que estuviera muerto Así sería diferente Tendría que llevarte conmigo Pero no hables de eso, Jim Creo que papá tardará mucho en morir Cuando eso ocurra tú serás abuelo Sí, Jack Pero hay algo que me está molestando ¿Qué es, Jack? Este préstamo Me está remorciendo la conciencia Claro que tenemos intención de pagarlo Oh, sí Tengo que confesar que a mí también me molestaba Creo que tal vez deberíamos dejar aquí algunas cosas Y prometer no volver a cogerlas Es una buena idea, Jack ¿Y qué vamos a dejar? ¿El melón? ¿El melón? Los melones son muy buenos y necesarios Entonces dejaremos los huevos Oh, los huevos saben muy bien con el estómago vacío Escuchad Dejaremos los nísperos y las manzanas Sí, además aún tardarán en estar maduros Sí, y no me gustan nada Esto sí que es la vi La vi La vi, la vida en francés Me lo dijo la viuda La vi Nunca aprendí esa palabra ¿No usan los franceses la misma lengua que nosotros? No No podrías entenderles ni una palabra Ni una sola palabra, Jack Vaya, mira tú qué cosas ¿No hablan ninguno como nosotros? Solo los reyes y los importantes La mayoría, ¿no? Pues son un poco tontos ¿Por qué no hablan todos como nosotros? Ah, ¿y por qué no hablan los gatos y las vacas como nosotros? Es la misma cosa Oh, no, no lo es ¿Es un hombre un gato? No ¿Es una vaca un hombre? No ¿Es un francés un hombre? Sí Entonces, ¿por qué no habla como un hombre? Respóndeme a eso ¿Ves? Jack Me pregunto cuánto dinero cobrarán los reyes ¿Los reyes? Los reyes cobrarán unos cien dólares al mes ¿Y qué tienen que hacer? Nada Pasan el día sentados No Sí ¿De verdad? Están sentados excepto cuando tienen guerra Y van a la guerra Y si no hay guerra, pues... No hacen nada Cazan Y cuando cazan ¿Y eso? Ah, es ese barco Y en otros momentos, cuando se aburren, pasan el tiempo en el harén ¿En el qué? El harén, en donde guardan a sus esposas El rey Salomón tenía un millón de mujeres en su harén Vaya, mira tú qué cosas Y después dicen que ese rey Salomón fue el hombre más listo del mundo Sí, el hombre más listo Me lo dijo la viuda Aunque lo haya dicho la viuda No era un hombre listo ¿Sabes lo del niño que iba a cortar a la mitad? ¿No te parece la idea más estúpida del mundo? Dime tú de qué vale medio niño Ah, Jim, vamos, no has comprendido lo que significa esa historia Pues yo sé lo que sé Y sé que el significado es más profundo Está en el modo en el que educaron a Salomón Imagínate un hombre que tiene cinco millones de niños corriendo por la casa No le importaría cortar a un niño en dos ¿Quiere muchos más? Un niño o dos más o menos no significaba nada para Salomón ¿Y por qué era tan sabio? Jim, me parece que no puedo enseñarte nada Puede que solo sea un cabeza de chorrito ¡Hack! ¡Hack! Despierta, un barco viene directamente hacia nosotros Vamos, tal vez solo sea una broma Está acercándose mucho para ser una broma Bien, escóndete, Jim No sabemos quién está en ese barco Sí Vamos, traedlo, muchachos Venga, rápido Una balsa a la vista Cerca y estribor Y yo les pregunto, caballeros ¿Es esta la famosa hospitalidad del sur? ¡Olviden a mi amigo! ¡No lo olvidaremos! ¡Ya voy, Doc! ¿Quieren que les ayudemos, amigos? ¿Están heridos? ¿Heridos? La comida de ese barco es simplemente horrible No podría aguantarla un minuto más ¡Ajá, amigo mío! Casi se olvidan de ti, ¿eh? Pero yo no soy un hombre que deja a un amigo en una caja de quesos como esa ¿Cómo le llamas a esto? Supongo que te preguntarás por qué desembarcamos Pues bajaron con un poco de prisa Hijo, a lo largo de la vida verás que hay hombres que tienen sentido del humor Y otros que no lo tienen El capitán de ese barco pertenece a los de la última clase Solo estaba intentando enseñarle algunos trucos Sí, con las cartas Se enfadó y aquí estamos ¡Eh! ¿Qué tienes ahí? ¿No lo sabes? Un lingote de oro ¿Oro? De 50 kilates, ¿no es así? Así es Vaya, es el trozo más grande que he visto Ahí donde lo ves es oro peruano puro Los nativos lo sacan de contrabando de la mina entre los dedos de los pies Lo envían a este país en pomos huecos Y yo te lo ofrezco por la módica cantidad ¿Te gusta? Oh, sí Pues es tuyo, chico, es tuyo Lo único que te pedimos a cambio es que nos lleves a Piquesville a bordo de tu navío ¿Aceptas el trato? Es muchísimo oro como pago por un viaje tan corto Este oro vale más que toda la balsa No, no tiene importancia Eso es, no tiene importancia En realidad nosotros salimos ganando con el trato Aquí tienes, Mario Gracias, Jim Ah, señor Cuando pienso que no he nacido para llevar esta vida Pensar que tengo que pasar sin el respeto, que es mío por derecho Sí, sí Y tú no me creías El mundo nunca cree Así que es igual ¿Qué importa ya el secreto de mi nacimiento? ¿Quieres decir que...? No, soy duque, mi padre era el duque de Drywater Me robaron la herencia siendo yo un niño Mi título Eso es terrible Así que pásame ese plato de comida y, por supuesto, desde ahora tendrás que servirme siempre de primero Ah, sí En adelante puedes llamarme señor o señor duque Sí, señor duque Más mora, señor duque Gracias Más pescado, señor duque Gracias Escucha, Bill Water No quería mencionar esto Pero no eres el único que ha tenido un secreto en su nacimiento No eres la única persona del mundo a la que le robaron su título real ¿Qué quieres decir? ¿Puedes guardar un secreto, Bill Water? Lo intentaré Yo soy Luis XVII Hijo de Luis XVI Y de María Antonieta Soy el rey de Praudia por derecho Así que puedes llamarme, majestad Sí, majestad ¿Quiere... ¿Quiere más pescado, majestad? Ven, chico Siéntate con nosotros ¿Puedo, majestad? ¿Me lo permite? Claro, claro E pluribus unum Que significa corta un trozo de pescado Gracias De hecho, me echaron de ese barco por culpa de la reina ¿Reina? ¿Qué reina? La quinta reina Y ha sido un gran inconveniente Interrumpió todo nuestro itinerario Deberíamos estar ya en Pickersville ¿Qué iban a hacer en Pickersville, majestad? Visitar a nuestro hermano y a sus dos cutilas Nuestras sobrinas Parientes humildes, por cierto Que esperan nuestros presentes Entonces... Ustedes son hermanos, ¿no? Oh, sí, sí ¿Y cuánto tiempo hace que no ven a ese otro hermano? Eh... Veamos Esto te lo explicará todo Como el señor Peter Wilkes está enfermo Les ha pedido a sus dos hermanos Que vengan de Inglaterra Para ayudarle en su negocio El señor Wilkes no ve a sus hermanos desde hace cuarenta años Dudo que ahora pueda reconocerlos Espero que no Es decir, espero que sí Imagínate No vemos a nuestro hermano desde hace cuarenta años Y nuestras queridas sobrinitas se alegrarán mucho de nuestra llegada ¿Por qué estás tan seguro de que se alegrarán? No creo que esta balsa les impresione mucho No vamos a llegar en esto, Bill Water Vamos a llegar No pises mi chaqueta Ah, perdón En un barco de vapor Ah, ¿y con qué vamos a pagarle al capitán? ¿Con fichas de póker? Te comprendo, Bill Water Por desgracia dejé una cartera muy apetecible a bordo de ese barco ¿Viste el billetero también? Sí, lo vi Había un fajo de billetes con el que... Ay, 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 supongo que tendremos que ganar algún dinero No, sabía que no El célebre doctor Armand Montalbán de París Hablará esta noche sobre la ciencia de la frenología ¿Qué es la frenología? Frenología, el estudio de la cabeza El rey puede conocer tu carácter por los bultos de tu cabeza Por cierto que este muchacho parece tener un buen ejemplar Sí, muchos bultos De tirarme al río con la marea baja Ah, aquí está lo mejor La musa histriónica Chico, ¿has pisado un escenario? No Oh, entonces no has vivido Oh, sentir el encanto del público Recuerdo el día en que me arrojaron flores en bando Dile lo que tiraron en Chicago He visto un pueblecito un poco más abajo por el río Imprimiremos algunas más Y esta noche ocuparemos nuestro lugar entre los inmortales ¿Qué son inmortales? Los muertos El gran actor David Garrick Y la belleza de fama mundial la señora Seedons En la tragedia inmortal de Shakespeare, Romeo y Julieta Largo de aquí, largo ¿Has vendido tus boletos? Sí, todos Y ahora lo último y más importante No se admiten damas ni niños Si eso no los atrae, no conozco Misuri Eh, realeza, mira esto Se busca esclavo huido por asesinato Su nombre es Jim Recompensa mil dólares Un buen capital para tenerlo en reserva En el caso de que a nuestros parientes Les cueste trabajo soltar Mi conciencia no está tranquila viajando con un esclavo asesino que va huyendo Es tan bueno como tener el dinero en el banco Siempre que no tardamos de vista a nuestro joven amigo Mientras tanto, necesitamos su balsa Bien, ya he acabado los míos Ahora voy a volver a la balsa No, 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 no Tenemos tiempo Creo que debemos hacer un ensayo ¿Verdad, Bill Water? Estaríamos locos si no lo hiciéramos Caballeros, el mejor espectáculo del mundo directamente de los teatros de Europa Y ahora, caballeros David Garry y la señora Seedons En la mejor historia de amor de todos los tiempos Romeo y Julieta Se burla de las cicatrices que nunca han sentido una herida Pero, ah, ¿qué luz se ve en aquella ventana? ¿Qué luz se ve en aquella ventana? ¡Ah! Oh, es el amanecer Y Julieta es el sol ¡Sal, hermoso sol! Oh, es mi dama Es mi amor Oh, si ella lo supiera Habla, pero no dice nada Vean cómo apoya su mejilla en la mano Su mejilla en la mano Ojalá fuera un guante cubriendo esa mano para poder tocar esa mejilla Oh, vaya Oh, vaya Escucharé más o hablaré en este momento Oh, Romeo Oh, Romeo Le falla la lengua a la gentil don Tella Haré que comprenda todo lo que he dicho Pero esa imagen no puede retener al amor Mi dama Mi ama Mi amor Por aquella bendita luna Aquella luna Que suavemente baña de plata la copa de estos... Tenga más cuidado, majestad Oh, déjame coger la blancura de la mano de Julieta Y robar bendiciones inmortales de sus labios Que incluso ahora se ruboriza como bestia pura y virginal Creyendo pecado sus propios besos Ser o no ser De ahí la cuestión Agárrese, majestad Allá vamos Es un chico Nos han timado La separación es una tristeza Corre, chico Corre, corre Vuelva por eso, amigo Vamos, vamos Cierra Se busca por el sesionado Es que ha podido 136 dólares, 72 centavos Y una moneda de plomo de algún tunante No está mal, no está mal Una recompensa honesta para un esfuerzo honesto Y mañana conquistaremos Piquesville ¿Van a quedarse en Piquesville? Sí, muchacho Es nuestro destino El final de nuestro viaje ¿Por qué lo preguntas? Jimmy y yo los echaremos de menos Pero tú vendrás con nosotros, chico Serás mi paje Llegaremos con gran estilo No querrás perderte eso, ¿verdad? Temo que tendré que perdérmelo ¿Qué voy a hacer con él? Amarraremos la balsa un poco después del pueblo Lo dejaremos a bordo Y cogeremos un vapor Allí estará seguro Pero Jimmy y yo no podemos bajarnos en Piquesville Tenemos que seguir a... Está decidido Vendrás con nosotros Creo que voy a dormir un poco ¿Qué dices, Bill Water? La verdad es que no estoy muy cansado Pero tal vez necesite dormir un poco Acabo de bajar del barco de San Luis ¿Pueden decirme dónde vive el señor Peter Wilks? Lo siento, señor Pero lo mejor que puedo hacer es decirle dónde vivía ayer por la noche ¡Oh! Mi pobre hermano Muerto Es el hermano de Peter Se lo había dicho a mi esposa, ¿verdad, querida? Sí, querido Pobre, mi pobre amigo Y este, claro, es su hermano William El que tiene la desgracia ¿Desgracia? Lo que Peter llamaba la tragedia de la familia El que no puede hablar Ah, claro, claro Claro Voy a decirle lo de nuestro pobre hermano Nuestro hermano ha muerto Mi nombre es Raquel Y esta es mi esposa Conocíamos muy bien a su hermano Mi hermano me escribía a menudo sobre usted y sobre su esposa Peter y yo éramos viejos amigos Si lo desean, les llevaré a su casa Mejor dicho, a la que era a su casa Sé que sus sobrinas se alegrarán mucho al verles Por supuesto Adelante Trae el equipaje, chico Tío Mi pobre muchachita Tío Susan y yo nos alegramos de que estéis aquí ¿Tú eres? Mary Jane Y tú eres Susan Mary Jane, Susan, vuestro tío William Qué pena que no estuvieseis aquí ayer Pobre tío Peter Supongo que los restos de mi pobre hermano están dentro Sí Debe ser valiente Ahora que se han visto, creo que será mejor que nos vayamos ¿Annie? Oh, no, señor Racker Si quedarán a cenar con nosotros El tío Peter así lo habría querido Y usted y su esposa también, señor Shackford Entremos todos Adolfus, me refiero a ti Síguenos Es mi criado, lo contraté en San Luis Si eres el criado de mi tío, significa que le atiendes, ¿verdad? Sí, señora, supongo que es lo que significa Bendito Ha sido una tragedia que las circunstancias nos hayan hecho llegar un día después Si solo hubiera oído hablar a mi hermano, pronunciar mi nombre Ay, demasiado tarde Susana, trae la carta, por favor La dirigida al tío Harvey Sí, hermana El tío Peter te dejó una carta, es su última voluntad Quería que tú y el tío William se os encargases de sus negocios Ah, sí Pues será un placer hacer lo que nos pide nuestro hermano Gracias, querida Con permiso Claro Susana, una bandeja para la señora Shackford y la señora Racker Sí, sí, claro Tenías razón, Mary Jane Se trata de sus propiedades Dice algo sobre una caja fuerte Parece que esta debe de ser la llave Sí, la caja fuerte está en la biblioteca Bien Creo que debemos verla ahora mismo Puede contener más información sobre nuestro querido hermano Claro, tío Señorita Wilks, ¿no cree que es mejor esperar un poco? ¿Adolfus? Oye, tú ven conmigo Oh, permite que te ayude, querida Gracias, tío Es pesada, ¿verdad? Sí El tío Peter me dijo algo sobre dos mil dólares en oro Son para pagaros el viaje a ti y al tío William Oh, mi pobre y generoso hermano Querida ¿Te importa si William y yo...? Desde luego que no, tío Déjame abrirlo Lo haré yo, lo haré yo Gran Matusalén Dos mil dólares ¡Eh, es oro! Asombroso Larguémonos pronto ¿Qué? ¿Y dejar el resto de este tesoro aquí? En algún momento se pueden dar cuenta Tenemos a todos los tontos del pueblo a nuestro favor Y eso es mayoría suficiente en cualquier sitio Seamos prácticos Con todo esto Hagámoslo bien Mi idea es coger todo este dinero Y dárselo a nuestras sobrinas Tú estás loco, tú estás Ya comprendo Así nadie puede sospechar, ¿verdad? Déjame darte un abrazo Es el truco más bajo que he visto nunca Vaya Todo esto es una farsa para engañar a las muchachas Una farsa de lágrimas y lamentos para robarles Eso ya está muy mal Pero ¿dejarlas sin casa? En tu lugar yo estaría callado, amigo Los que ayudáis a los esclavos asesinos a huir de la justicia Eso es diferente, eso Es mucho peor Y ahora ven con nosotros Quédate ahí y no digas nada No hemos encontrado más comunicados de Peter Pero ha dejado esto Aquí hay 200 dólares Y William y yo hemos tomado una decisión en cuanto al dinero Vamos a dárselo a nuestras sobrinas Oh, tío Tío, qué buenos y generosos sois Vaya, os gusta vuestro viejo tío, ¿eh? ¿Cómo no nos ibas a gustar? Está bien, porque tenemos otra sorpresa Vamos a llevaros a Inglaterra con nosotros Mary Jane, ¿has oído eso? Claro que lo he oído He pensado que podríamos vender la casa Cuanto antes mejor Y podemos permitirnos una pequeña rebaja con respecto al precio Ya que William y yo tenemos suficiente para encargarnos de todo Capitán Brandy Mi querida niña, Susy querida Ven, habla de Elizabeth, Danny Capitán Brandy Estos son los hermanos del tío Peter Tío Harvey y el Capitán Brandy Es un placer, señor El placer es mío, por supuesto El Capitán Brandy era el mejor amigo del tío Peter Es el propietario Capitán del River Queen Y administrador de las propiedades de Peter Wick Vaya, vaya, vaya ¿Cómo estás, señor? ¿Ha oído nuestro plan de llevar a nuestras sobrinas a Inglaterra y de vender las propiedades? Sí, lo he oído ¿Y lo aprueba? Pues es difícil decirlo Es una rápida decisión ¿No sería mejor que lo hablásemos antes? Pues hoy yo... Sí, hoy, ahora Nos disculpáis, ¿verdad? No tardaremos mucho Creo que es mejor que venga su hermano también Y... ¿Este muchacho es su criado? Mi sirviente, señor Ya, pues iremos a la biblioteca Todos, vamos Discúlpenos, por favor Caballeros Somos todos hombres inteligentes ¿No es así? Claro Muy inteligentes Entonces pregunto yo ¿Por qué no aprovechan esta oportunidad? Para marchar ¿Marchar? ¿Por qué tenemos que marchar? Solo tengo una razón Quiero que se vayan Está usted haciendo el tonto, señor ¡El tonto! Puede engañar a esas muchachas dulces e inocentes Pero no me engañan a mí, caballeros Ingleses No son más ingleses que ese muchacho Son ustedes unos impostores Vaya, y yo que creía que usted era mudo Es que no siente usted nada por esas pobres muchachas Por eso les ofrezco la oportunidad de marcharse No quiero causar un escándalo ¿Escándalo? No habrá escándalo ¿Por qué habría de haberlo? Mary Jane Mary Jane ¿Qué pasa, tío? Ese hombre Ese amigo vuestro Me ordena abandonar esta casa Capitán Brandy ¿Es cierto eso? Mary Jane, querida No lo ves Estos hombres son estafadores Eso es imposible ¿Cómo pueden ser estafadores, Brandy? Harvey sabía que yo era un viejo amigo de Peter ¿Por qué? Porque Peter le había escrito y le había hablado de... Bah Y este pobre hombre El segundo hermano de Peter Que ni siquiera puede hablar Es fácil averiguar todo eso Por los rumores y comentarios casuales Y en cuanto a él Gritó con fuerza cuando le pisé un pie Ese malvado le ha arrancado literalmente un grito de dolor a mi pobre hermano Y pensar que el primer sonido que le oigo emitir en cuarenta años es un grito de dolor Me iré Prefiero marchar y que se me tache de timador A quedarme entre dudas Tío Harvey Tío Harvey, no dudamos de ti Por favor, no te vayas Capitán Brandy, no entiendo cómo ha podido comportarse así Tío Harvey, llévate esto Invírtelo en lo que veas más adecuado Bien hecho, Mary Jane Creo que es mejor que te vayas, Brandy Susan, querida Mary Jane Hacedme caso Capitán Brandy será mejor que se vaya Pobre señor Williams Qué vergüenza que el Capitán Brandy lo haya tratado así Nunca he oído nada igual Suave como el ala de un ángel Buenas noches, querida Buenas noches, tío Esta noche dormiremos tranquila sabiendo que tú estás aquí Todos dormiremos mejor por estar aquí Buenas noches Buenas noches Buenas noches, tío William Yo se lo diré Buenas noches, Adolfus Buenas noches, señora El Capitán Brandy casi nos lleva a la cárcel Te habrás convertido ¿Por qué no cogemos esto y nos vamos de aquí? Paciencia, paciencia El Capitán no desistirá Volverá Supón que aparecen los auténticos tíos Además nos llevará tiempo vender esta casa No, tengo una idea con la que venderemos esta casa en dos días Bien ¿Qué haces tú aquí? Pensé que tal vez podría ayudarme Pues no puedes Vete, vete Sí, señor Ese chico me gusta menos cada día Creo que es honrado ¿Y esta idea? Ya puedes hablar Se ha ido Venderemos la casa en una subasta pública Es rápido y es fácil Podemos coger el dinero y salir de la ciudad en dos horas Mi querido hermano Bien ¿Confías ahora en mi juicio? ¿En tu juicio? Confío en ti ¿En tu juicio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede decirme dónde vive el capitán Brandy, señor? Claro, hijo. Sigue hasta el cruce. La primera casa a la derecha. Gracias. ¿Y no crees que sería mejor que fuéramos ahora a la casa y les contases a Mary Jane y a Susan todo lo que me has contado a mí? No, señor. No, señor. No podría hacerlo. ¿Quién es? ¿Quién era un amigo mío? Mejor que he conocido. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? Hay muchas personas que piensan exactamente igual que tú. No intente convertirme en abolicionista. Eso tampoco es nada malo. ¿Ah? Habrá como si usted también lo fuera. Y no soy. Y si esperas a que resuelva este feo asunto de King y de Duke, os llevaré a ti y a Jane en mi vapor y no os dejaré bajar hasta que lleguemos a un estado libre. ¿En serio? Entonces no es nada malo. Vaya, me habían dicho que los abolicionistas eran gente muy baja y muy sucia. No, Jack. Me gustaría que conocieras a algunos. Hay uno en particular. Vive en Illinois. Y un día me dijo... ¿Brandy? Supón que es cierto que los negros son inferiores a los blancos en cuanto a los dones de Dios. ¿No es lo contrario a la justicia el que los blancos le quitemos a los negros una parte de lo poco que ya tienen? Bueno... Desde luego parece razonable. ¿Y ese hombre es de los buenos? Es un hombre muy bueno. Es un abogado. Se llama Lincoln. Abe Lincoln. Tengo que volver a la balsa y hablarle a Jane del viaje a un estado libre. ¿A qué hora nos vemos? Ven mañana por la mañana temprano y lo decidiremos entonces. Estoy deseando decírselo a Jane. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Nos ha robado algún maldito tramposo! ¿Qué has dicho? ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! Tengo que quitarme esto. ¡Nos han robado! ¿Cómo han entrado? No es posible entrar aquí. ¡Nos han robado! ¡La puerta está abierta! ¡Y yo la cerré con llave! Entonces el ladrón ya estaba dentro. ¡Fue ese maldito chico! ¡La ley está de nuestra parte, Bill Water! Le hablaremos al sheriff de ese joven ladrón de negros. Sí, y si encontramos a su amigo, recibiremos otros mil extra. ¡Sí! ¡Hack! Jim, pide el mejor deseo que se te ocurra. Salimos hacia Cairo. Aún mejor. Iremos en un vapor por el Ohio a un estado libre. ¡Hack! No estás engañando a Jim, ¿verdad? No, saldremos mañana. Entonces mañana seré libre. ¡Seré libre, Hack! Por todos los diablos, Jim, necesito fumar. No quise fumar en casa de los Willis porque son como la viuda. No te puedes enfadar con ellos porque no lo aprueben, sino que te sientes indigno por hacerlo. Por fin soy casi libre. Has sido muy amable conmigo, Hack. Y muy malo también. Pero sobre todo puedo. Y quiero decirte una cosa antes de que nos despidamos. ¿Tenemos mucho tiempo hasta mañana o después de desembarcar? Lo sé. Pero el tiempo pasa muy rápido. Y después de mañana no nos veremos nunca más. Pero antes tengo que decirte algo. Intenté decírtelo ayer, pero no pude. No hables de esa manera, Jim. No puede ser tan terrible. ¿Recuerdas aquella barcaza a la que subimos cuando estábamos en la isla? Sí, aquella noche de dormir. ¿Y que te dije que había un muerto a bordo? Sí. Pues aquel hombre, Hack, era tu padre. ¿Aquel hombre era mi padre? Así es. ¿Y por qué no me lo dijiste? No pude, Hack. ¿Sabías que mi padre había muerto y no me lo dijiste? Oh, yo creía que eras mi amigo, Jim. Y lo soy. No, no lo eres. No habrías guardado silencio si lo fueras. Me has contado una mentira mayor al permanecer callado que si hubieras estado hablando toda tu vida. Intenté decírtelo. No lo hiciste porque creías que te entregaría. Tal vez te hubiese entregado, tal vez no. Pero no eres mi amigo. Después de haber mentido por ti, de haber robado por ti, tú me has ocultado la verdad. No te vayas, Hack. No temas, conseguirás la libertad. Le diré al abolicionista dónde te puede encontrar. No te dé la tal vez. Lo comprendo como alguien puede querer a una cosa como tú. ¡Hack! 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 ¡Por favor, no me dejes! ¡Déjame en paz! ¡Por favor, Hack! ¡Hack! ¡Mira, Hack! ¡Mira! ¡Ahí están los dos! ¡Por ahí no! ¿Ves los perros? ¡Por aquí! ¡Hay que llegar a un arroyo! ¡Hay que llegar a un arroyo! ¡Ah! 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 Ha ido por el otro lado. Ahora solo tenemos que llegar al río y a la balsa. Jack, los hemos despistado. Hemos vencido. Oh, Jack, sigues siendo amigo mío. Jim. Jim, tengo miedo. Ahora agárrate a algo por ahí. ¿Preparado? Sí. Jim, Jim. Bájame, Jim. Estoy bien. Jim. ¿Muere toda la gente a la que le muerde una cascabel? No, Jack. ¿A dónde me llevas? Tengo que llevarte enseguida a un médico. Procura estarte quieto. Oh, pero, ¿te cogerán, Jim? Jim, por favor, bájame. Tienes que conseguir la libertad y volver con tu esposa y con Joey. Déjame bajar, Jim. Tenemos que llegar a un médico. Oh, Jim. No. No, Jim. Todos invitados a emplumar a dos falsos tíos esta noche en el juzgado. Caballeros, caballeros, esto es una barbarie. Repito. Caballeros, esto es una barbarie. Caballeros, me gustaría confirmar lo que ha dicho. Me dan lástima, Capitán Brandi. Me imagino que ellos también se darán lástima en estos momentos. ¿Cómo está, Jack? El doctor le ha dado whisky, se recuperará. Voy a subir por si puedo ayudar. Susan. No le digas a Jack lo de Jim. No le sentará bien saber que envié a Jim a casa para que le juzguen. ¿Y no pudo hacer usted nada por él, Capitán Brandi? Nada. No había duda de que lo buscaban por asesinato. Parece ser que le había mentido a Jack. A Jack se entristecerá mucho cuando se entere. Por eso no debéis decírselo hasta que pase algún tiempo. Está bien. Yo no maté a Jack. Lo quería. Y está vivo en estos momentos. Me ayudó a escapar por el río hacia Pickersville y allí... Y allí... Bueno, ya les he contado todo lo demás. No, señoría, la historia de este hombre es una mentira. Hemos oído testigo tras testigo hablar del carácter de Huckleberry Finn. Y todos ellos han declarado que en su opinión es muy improbable, casi imposible... ...que Huckleberry Finn ayudase a encubrir a un esclavo fugitivo. Las opiniones no tienen ningún peso para este tribunal, señor Barlett. La historia de este hombre es un intento patético para evitar lo inevitable. Señoría, creo que sólo podemos tomar una decisión. Juez Logan. Sí, señora Douglas. Creo que este caso nos afecta a mi hermana y a mí más que a nadie. Hemos decidido darle a Jim una última oportunidad. Le pido que designe a alguien para que vaya a Pickersville e investigue la historia de Jim. Gracias, señora Douglas. Yo creo lo mismo que usted. La precaución no causará ningún daño. Gracias, juez Logan. Pues yo, señoría, como dirigente del Comité de Vigilantes del Pueblo... ...creo que es mi deber avisar al tribunal de que si hoy no se dicta sentencia... ...hay un grupo de ciudadanos que tal vez decida tomarse la justicia por su madre. Señor Barlett, esto es un desacato. Su conducta es vergonzosa, señor. ¡Orden, por favor! Veamos. Uno, dos, tres días hace que estoy enfermo. Supongo que Jim debe de estar con su familia, ¿no le parece? Sí, supongo que sí. Sí. Jim ya estará en un estado libre. Daría cualquier cosa por verlo con su mujer y con George. George es su hijo, ¿sabe? Dígame qué cara puso el Capitán Brandy cuando le dijo que iba a ser libre. Seguro que su cara era toda una sonrisa. Sí. Sí, se alegró mucho. El bueno de Jim. El mejor amigo que haya tenido alguien. No hables así. ¿Por qué? ¿Por qué no le de hablar así? Porque tal vez no fuese un amigo tan bueno. Tal vez no fuese bueno. ¿Por qué habla de esa manera? Una persona buscada por asesinato no podía ser tu amigo. ¿Asesinato? ¿Cómo lo ha sabido? Me lo ha dicho el Capitán Brandy. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando lo entregó. Tuvo que hacerlo. Cuando averiguó que lo buscaban. Tuvo que enviarlo allá. ¿Enviarlo? Tengo que ver a ti. ¿Puedes levantarte? No pueden retenerme aquí. Llamaré al Capitán Brandy. Agua. 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 Toma. Tráigame agua fría, por favor. No tomes, Jack. Te la traigo. ¡No tomes, Jack! ¡Hack! ¡Hack, para! ¡Para, Hack! Vuelve conmigo. ¡Suélteme, capitán! No, Hack, no sufras más. No por Jim. No lo merece. Van a juzgarlo por asesinarme. Van a juzgarlo por asesinarme a mí, pero no estoy muerto, ¿verdad? Y no podría asesinar a nadie. Le darán la oportunidad de demostrarlo. Lo tratarán con justicia. Pero es un esclavo. Intentarán matarlo. Ya lo han intentado una vez. Por favor, tiene que dejarme ir. Pero no puedes hacerlo así. La carretera del río está inundada. Llegaré a él con inundación o sin ella. Espera. Vuelve conmigo. Yo te llevaré en el River Creek. ¿Me llevará, capitán? Oh, gracias. Vamos a toda máquina, capitán. Manténgalo así. Sí, señor. Estamos haciendo todo lo posible. Sí, señor. ¿Qué hacen esos hombres ahí fuera? Ah, probablemente son unos curiosos. No, no me gusta que estén ahí. Antes no estaban. Ah, no significa nada. Y aunque lo significase, nosotros nos encargaremos de él. Toma, tienes que comer. Gracias, señor. ¿Cómo va eso, Tom? El río está subiendo. Avanzamos lentamente. Pobre, muchachos. ¿Te acuerdas de mí? Sé que lo recuerdas porque le has ayudado una vez. Y hoy tienes que ayudarle de nuevo. Solo porque seas grande no tienes derecho a ser malo. Tienes que ayudarle. Sí, me voy a ayudar. Y nunca pasearé por ti, Ananya. Y nadaré en ti nunca más. No volveré a verte. Si no ayudas a ti. Llenadla, muchachos. A ver si sois capaces de volarla. Vamos bien de tiempo. Sí, estamos pasando la plantación de barca. Si se acerca más a la orilla, iremos más rápido. No hay corriente y es más profundo. Acércate más. Ya estamos demasiado cerca. ¡Silencio! Amigos, cuando acepté este puesto, juré que cumpliría con mi deber. Dispersado. Tenga cuidado con lo que dice, sheriff. Muchachos, ¿dónde estás? Yo no me hago responsable, capitán. Estamos muy cerca. Manténlo así, vamos más rápido. ¡Ha tocado! La profundidad aquí es de cuatro metros. ¿Podrá pasar? Le arrancará el fondo, capitán. Pasada. A toda máquina. No lo mantendré. Voy a virar estribos. Manténlo. ¿Qué haces? Llevarlo a aguas profundas. Sin luchar contra la corriente, no. ¿Jank, conoces este cruce? Como la palma de mi mano, señor. Entonces llévalo. ¿Por qué no viene a ayudarme, Randy? ¡Ven. No lo vio. ¡Raúr! Dispararé, os digo que dispararé. Vamos, dispárese. Dispare y recibirá lo mismo que él. ¡Tené esas llaves! ¡Meope, fuerte!. ¡Soy yo,SNAP! ¡Es6. ¡Fuerte! Miradme, soy Fax vill. Es Rax años. Soy yo,Fax vill. ¡Un momento, un momento! Esperad un momento-esperad, esperad, esperad. ¡Esperad, soy yo,Fax vill, esperad un momento, por favor, soy yo! ¡Jim, quienes soy yo,Fax vill. ¡Miren, estoy vivo, no me ha asesinado! ¡Jim,Jim! ¡Jim! Estás a salvo. Aún así había huido, Jack. Sí, señora. Quiero decir algo, si puedo. Se trata de la huida de Jim. Sé que me va a odiar después de lo que diga, pero bien, he viajado mucho desde que la vi por última vez. Y cuanto más viajaba, más seres humanos conocía. Y me he convencido de que ningún ser humano tiene derecho a poseer a otro. Ya complicamos bastante nuestras vidas sin tener que complicarles la vida a los demás. Y por eso le pido que le dé la libertad a Jim. Haré lo que pides, Jack. Pero, ¿sólo con varias condiciones? Sí, señora. Que vayas a la escuela. Que vengas a vivir aquí conmigo. Que lleves zapatos. Y que dejes de fumar. Pero... Sí, señora. Le prometo todas esas cosas. ¡Adiós, Jim! ¡Adiós, Jack! ¡Adiós! Creo que ya no se puede ver, Jack. No, señor. No. Le aseguro que esta debe de ser una que se me había olvidado. ¡Adiós, Jack. ¡Adiós, Jack! ¡Adiós, Jack! ¡Gracias por ver el video!